¡Hola chiquitas! ¡Sian bienvenidos a Skull Gears! ¡Ay! Por fin lo puedo subir al canal, ¡eso es hermoso! Antes de empezar quiero decirles chicos que este juego pues es un juego que ya tenía de ser rato No tenía actualización ni nada, es de juego del 2014 Así que a lo mejor verán que no tiene modificaciones, no tiene nada y es de los primeritos que salió Y eso es porque bueno pues... La neta me ha dado agua a conseguir los nuevos y me he dado cuenta que este de Skull Gear Más que nada es para celulares o es lo que tengo entendido hasta el momento Así que bueno Otra cosa, este... Como voy a estar leyendo muchas cosas, voy a estar editando mucho Así que discúlpeme por no saber leer ¡Discúlpeme por haber nacido! ¿Con quién empiezo? Veamos, la Popotitos La Garfield Creo que voy a elegir a mi chiquimami, mira esa hermosura Damas y caballeros El momento que todos han estado esperando Nuestra atracción estelar La mayor combinación de poder y belleza ¡Ay sí, mira nomás ese poder! Ok, entonces Alevela es... De un circo se puede decir Bueno ¡Ay caray! ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡Me van a desmonetizar el video! Todo el fin de semana y ahí los elefantes Esta vez no lo hicieron... Ok ¿Era neces... Exactamente, ¿era necesario? La responsable Nadia Fortun ¡Oh! Se refiere a la chica Gato Nos han robado algo Una joya llamada La Gema de la Vida Algunos de los hombres de Dania afirman que han visto al hombre de la ciudad Ok, este... Creo que voy a ir a la ciudad de los peces Porque pues creo que la chica estaba en un... En un restaurante ¡Oh, por Dios! Me voy a enfrentar contra esta vieja ¡Shit! ¡Oh, Dios! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Es la primera, mija! ¡Ok! ¡Ok! Esto está poniendo difícil ¡Ven pa' acá, nena! ¡De whisky, nena! ¡Ay! Disculpen que repito mucho los movimientos Pero la verdad No sé jugar juegos de pelea Nos vemos a la cena ¡Que miau! No era necesario decir el miau Pero bueno Ajá, al fin encontré a Nadia... Nadia Fortun... ¡Ah, es Nadia Fortun! ¡Oh! Débeme la Gema de la Vida Todo lo que... Ok ¿Quién está maullando aquí? ¿Esta pinta de un circo? ¡Uh! ¡Pela de gatas! Ok, se está poniendo eso feo Así es, ladrona miserable Ahora devuélveme la Gema de la Vida ¡Rayos! Deja de ser payasadas No habías creído que iba a ser lo más fácil para ti, ¿verdad? Me temo que no puedo darte la Gema Pero sí puedo darte una paliza ¡Ok! ¡Ok! Creo que sé cómo va a terminar esta hora de Cerebela ¡Ven por mí, chiquita! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! No funcionó el arma ataque Si no me recuerdo, pero atacar la cabeza ¡Ay, carajo! ¡No te cubras! Ven por... Ven para... ¡Ay, chingada madre! Como te encanta huir, ¿verdad? ¡Ay, chingada! Si no puedo con el gato, ¿cómo va a poder con la... Otra vieja? ¡Listo! ¡Oh, yeah! Tú y tu sombrero forman un gran equipo Las cosas que tengo que emitir es vital El elegir de sus mujeres ¡Uh! Mira, parece buena persona Ingenua, pero buena persona Sí, lo espero Mi cuerpo está hecho porque la... ¡Ok! Se tragó la gema de la vida Y por esa misma razón Es de que lo consideran que robó Para la banda de Fish Ok, entonces Yo quiero decir que por eso es casi como inmortal Porque se tragó la gema de la vida Cuando estaba con los de las... Este, pandilleros estos Esto fue cuando la mujer suena Dalia Y sus matones nos pillaron Lo siguiente que recuerdo Es esperar en el fondo del océano Desmenuzada O sea, la hecha picadillo Y pila junto a unos corpos ¡Oh, ok! Pasa que diría que la captura de la... Neta, ya me dio hueva Me dio hueva leer, perdón No acostumo grabar cuando son juegos de leer ¡Vamos, enfrentanos contra el FBI, papi! Con tal de que no me pongan contra la otra vieja La Popotitos Porque esa vieja sí la... ¡Odio! ¡Ah, cabrón! ¡Chingada madre con esta vieja! ¡Odio que me lancen cosas! ¡Sean cobardes! ¡Pelean de cuerpo a cuerpo! ¡Chingada! ¡Así me gusta! ¡Uy, uy! ¡Ah, carajo! ¡Órale, órale! ¡Déjate venir! ¡Ah, qué pedo! ¡Soy Bulldog Hero! ¡Qué WTF! ¡Odio, odio! ¡No! 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 ¡No te cubras! ¡Ataque especial! ¡Ah, no me sale! ¡No, no, no, mami! ¡Ya me cansé! Ok, no, 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 es mentira ¡No, no, 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 no! Ok, me confío bastante bien ¡Ah, tic pendejo! ¡Vamos, dale en su madre! ¿Con qué te gusta jugar rudo, niño bonito? ¡Parte de su madre se revela! ¡Estoy apretando botones a los pendejos! ¡Ay, shit! Ok, ya valió verga... Ah, no, espera Ah, es Valentine Ah, no hay pedo A pesar de la multitud El cuerpo de femenina Sigue siendo con vida Sorprendente Debo realizar más pruebas ¡Oh! ¡Quítate las manos de encima a esa gata! La medicina tiene... ¡Oh! Ok, al parecer Ambas buscan al gato Tenemos trabajo que hacer Ok, pelea por la gata Ok, se acaba de escuchar bastante mal No fue van a ir a haberlo dicho así Pero es que esta vieja le dijo ¡Perrita! Ok, eso es sexy Ah, se me olvidaba que esta vieja es Esta vieja es maga Mira, ve cómo se teletransporta ¡Mira esos detalles, papá! Apenas me acabo ¡What the fuck! ¡Qué carajos! Espérate un momento ¿Qué es la camión? ¿What? ¿Por qué demonios Estoy peleando contra mi lo mismo? Pero con los colores invertidos Ok, me gustan los colores invertidos ¡Quiero esos colores! No mames Me está dando en la madre Espérate, es que me confundí ¿Quién soy? Esta madre ¡Prómpele a la madre! Listo Una Ahora sí, tú vas a ser mía ¡Muere! ¡Ya! Listo Ok, esta vieja me dio bastante pelea La otra no Pero, o sea ¿Por qué estaba peleando contra mi amigo misma? ¿What the fuck? Por favor, dígamelo Ok, ya valió, verga No 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 Ay, vas bien Vas bien, vas bien Oh no No, se trabó el juego Ah Oh shit No mames La lenta La madre defiende Tu cerebilla ¿Qué pedo? Vamos 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 Concentrate 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 Hijo de todo Tu putísima madre No sé qué dificultad estoy Pero me están dando a la madre Y espero que no se la pase Esa vieja Ataca así Así que ya me aprendí Sus truquitos Perra No, si hubiera sido La popotito No, manche Si me Iba a repetir la pelea Varias veces Si aprenderéis Nadie Ni importa Lo de trabajo Soy yo Malte Sea Esa ladrona Esas cabellón Mientras luchábamos Tu presa Se ha estado Encontrando Las catacumbas Para completar La venganza De contra Los medic Ella enfrentará La Skullgear Y declamará La Skullgear Para sí misma El Skullgear Te podrá dar Cualquier cosa Que desees Incluso El amor De otra persona Apresúrate Y podrás Ocupar Ok, no Apresúrate Y podrás Ocupar Su lugar Ay ¿Por qué tuve que Hacer esa voz Pendeja? Me acabo Lestemos en la garganta Estoy malo Perdón Ay Tengo moco Se me enteraron Unas papas Ay Carajo La May Loli Ay Waifu Sé que estás aquí abajo Nadia For tú No tienes No tienes escapatoria La felina que buscas No está aquí Así que tú eres Skullgear Has estado dañando A muchos de mis amigos ¿Sabes? Qué raro Eres pura De alguna forma No estás combinada Con tus compañías Pero tus amos Los medic Jamen me darán La oportunidad De reclamar El Skullgear Para el gran medicina Debo eliminarte Lo siento Muere Ay La batalla final Ay Mira nomás Ya siento que me abrieron El trasero A ver Vamos a ver Hasta donde duro Ladies and gentlemen Showtime No mames Rápido se revela Vamos Golpes rudos Golpes rápidos Golpes fuertes Golpes fuertes Golpes fuertes Golpes fuertes Golpes fuertes No te distraigas Solo dale golpes fuertes A huevo No mames No sé que eres No sé que eres Pará Carajo Aguántala 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 No espérate Carna Era broma Era broma Era broma Era broma Solo golpes fuertes No mames Solo golpes Ah carajo Solo golpes duros Solo golpes duros Solo golpes duros No manches Vamos 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 Ya está llegando Segunda fase A huevo Ya llegó a la segunda fase Vamos Ya vamos a la mitad Vamos en empates No seas cobarde Y ven por mí No espérate Era broma Era broma Era broma Vamos Vamos No manches Se está atrapando el juego No seas animal Vamos 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 Solo un golpe 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 ¡Sí! Por fin Listo Oh el Skull Hair Así que esto es el Skull Hair La fuente del poder La fuente del poder del Skull Gear Suéltame Tengo que vengar a mis amigos No A mi familia Con solo el deseo Podrá acabar con la mafia De los Meridick De los Meridick No puedo dejarte pedir ese deseo Estás hablando de mi familia Ay me estoy ahogando de mis mocos Los destruiré con o sin huesos Mientras el poder de la gema de la vida Corra entre mis venas Nadie podrá impedir que me vengue de la banda De los Fishbone De lo que le hicieron a los Fishbone Perdón Corre por tus venas ¿Eh? Espera ¿Entonces ese fue el deseo de los Skull Hears? Oh La encerraron en la gema No No Que olviden eso Me van a desmontizar el video No Quítenlo Y todos gracias a ti Cerepela Entonces aunque ella hizo esto A un fin de cuentas Fue malo Mira nomás papi Mira nomás Oh si Ya terminamos la primera misión Ok chicos Espero que les haya gustado el video Ya sé que no oyente muchas cosas Pero pues deje Pues de una vez Aunque sea un ratito Ya saben Así bien suculada Está bien rico Ya que tengo muchas ganas de subir este juego Desde hace dos Más bien Desde hace tres Fucking años Pero bueno Si les gustó el video chicos Ya saben Denme un suculento like Compartan el video Bien Ay bien rico Y no olviden también Que si quieren ayudar el canal Pueden hacerlo por medio de Patreon O mi Ko-Fi Donde hago comisiones Y hay muchas recompensas en Patreon Además de videos Así que bueno chicos Voy a dejar hasta aquí el video Porque ya terminó la misión Si quieren que empiece con otro personaje Díganmelo acá abajito En la caja de comentarios Ahora con qué personaje quieren que siga Ah bueno Sin más chicos Yo soy Heraldo Koi Tu maldito senpai Yo soy Heraldo Koi Y yo soy Heraldo Koi Yo soy Heraldo Koi ¡Suscríbete!